¡Jenny! ¡Jenny! ¡Música! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Quién es Charlie? Sí, ya recordé sus nombres. Estamos muy cerca. Hay que seguir. No puede ser. Nemo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? No, Dori, basta. Ay, no, ay, no. Ya, estoy bien. Estoy bien. Ay, no, ay, no. Ay, Nemo. Perdón. De veras. No puede ser. Nemo, ¿estás bien? No, 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 no. Ay, no, no, no. Pero yo lo puedo arreglar, lo haré, traeré ayuda, está bien. Te digo que quiero, Dori. ¿Cuál es el secreto que te dijo, Ceci? Quiero que esperes. No, no. Es lo que haces. No, 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 no. Te voy a ayudar, Nemo. Ahí está la pisita andando al pintete ahora. Parece maravillito. Hola.